Y muerto, ultra sola, ultra rica, perdiste suena gatita, ahora vivo a lo maldita, de la calle que me quita, estoy curado del espanto como una miki, como un nato rosado, como algo petit Y no te pareció, aló, 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 el DM se te pagó, 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 aló, 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 el DM se te pagó Se puso más bicha, pero no pierde la esencia, no, no, de carola, no, 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 anda sola, no, 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 le diga hola, o vas a hacer otro pa' la cola, je, tu piqueta me mola Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, amor, amor No guardo mi contacto, pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco, no somos no, pero estamos en cuerpo hace rato Y las de perros que to' y to' son mía, una dominicana que juega a bombón Júga a bombón, vambón, 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 vambón para toda aquella, aquí se luzca, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba, entretenía, hace todo es gaby que me gusta. Gumi, 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 rock, me, wedding, home, jamani, chiala, en que, every time I meet again, you make me wanna say, whatever you do, wherever we go, we always come back to each other, whatever we do. Cause there's always hope, yeah there's always more, with a lucky one's to be alive, will you come with me to the unknown, will you stay with me no matter what, will you come with me even if we don't know, where the road takes us, no matter what you've been through. Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí, hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad, yo la quiero para mí. A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampan y grita. Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo la llevo a lo este, se parte este. Baby, yo quiero duarte, buenas noches, ¿por qué te apuestas? Se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Oh my God. Oh my God. Oh my God. No, 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 no. La bola se me un plan, claro que se me un plan, no quita. Te vacunas bien, pero ya estoy free. Cuesta para revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. En un momento, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. I hope I won't lose my trust Because of the struggles of life I look for better days When the sun rays Shine through all of my problems Why do I feel like I'm trapped With no clue how to get out And break this endless tunnel Cause it's making me feel Oh, we're like the two Opposite ends of the same road So I keep running, running Running to get you Yeah, I keep running, running Running to get you Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video